transmute, se transforme a una nueva sociedad o a una nueva era, ¿no? A una no normalidad, como yo digo. ¿Qué pueden hacer las personas para no caer en esto? Porque esto es como un helado, ¿no? Yo es lo que digo, es como te comes un día un helado o una hamburguesa, ok, pero todos los días, claro, pues al final la digestión de eso te hace bola en el estómago, ¿no? Pero es muy tentador, es muy tentador, porque el ser humano lo que peor lleva es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo pueden gestionar de una manera sencilla estar informados pero no infosaturados? Bueno, aquí se juntan muchas cosas, ¿no? Por un lado, para mí es fundamental un estado de conciencia y no hace falta que sea un estado de conciencia a nivel zen ni a nivel de ningún tipo, sino ser capaz de darse cuenta cuando estamos ingiriendo, es como la comida, ¿no? ¿Cuándo estamos ingiriendo más de lo que necesitamos? Obviamente hay veces que cogemos una bolsa de pipas, empezamos a comer y cuando nos damos cuenta decimos que si llevo una hora y media comiendo pipas. Pues esto pasa lo mismo, el cerebro está programado de hace muchos años para estar pendiente de los peligros. De hecho, hay una frase preciosa, ¿no? Que te dice que si un ser humano está en un campo lleno de flores, con un precioso atardecer, con el trinar de los pájaros, etcétera, etcétera, tu cerebro va a estar pendiente a ver si viene una araña o una serpiente para comérselo. Si yo no soy consciente de cómo funciona mi cerebro y no le digo tranquilo, no anulo su respuesta, sino que la acepto y le digo entiendo que te estás preocupando por mí, pero ahora estamos tranquilos, no pasa nada, está controlado, estamos dentro de casa, etcétera. Entonces, tranquilidad, poner el foco en las cosas, tener conciencia de que estamos sobre muchas veces sobreexponiéndonos a estímulos negativos porque al cerebro le gusta. De cierto modo, hay un regodeo en la parte victimista, en la parte de sentirse víctima, de echar la culpa afuera, que está muy instaurada en nuestra sociedad. Pero si tú eres consciente de eso, te haces responsable de tus propias decisiones y de lo que tú estás consumiendo, ¿no? Y luego, sobre todo, creo que es un momento en el que, aunque suene extraño, hay que estar muy para nosotros. Se confunde mucho el egoísmo con el egocentrismo. El estar para uno, el cuidarse, el hacer ejercicio básico. No hace falta que nos pongamos ahora todos a ser Schwarzenegger ni maestros de yoga. Un ejercicio básico, una comida sana a base de lo más sano posible. No vamos a entrar ahora en detalles, pero todos sabemos que la comida procesada, alimentos pesados no nos van a ayudar en esto. Tomar muchas, pues eso, ¿no? Hay infusiones, hay tés, hay cosas que nos potencian nuestro sistema inmune, nuestro sistema energético. Y, bueno, abrirnos a un mundo entero que hay ahí fuera de herramientas holísticas y naturales que nos pueden ayudar muchísimo. Y, sobre todo, sobre todo, el ser humano es un ser gregario. Y, aunque estemos separados de alguna manera y gente que la haya pillado sola en sus domicilios, contar con una red de sostén, aunque sea haciendo yoga online, aunque sea asistiendo a este tipo de conferencias, aunque sea tomando un café a través de plataformas virtuales con amigos y con personas con las que poder expresarte. Entonces, creo que todo ese tipo de estrategias son cosas muy básicas y que nos pueden ayudar mucho. Y, sobre todo, insisto una vez más, salir del miedo. El miedo no ayuda y no es real. No está percibido. O sea, me podría poner aquí a dar cifras de la cantidad de gente que muera al cabo del mes y del día en accidentes de trabajo, en accidentes de tráfico, por enfermedades cardíacas. Y todas sobrepasarían con creces, pero con mucho, lo que está ocurriendo a día de hoy con este bichito. Pero, como no se pone el foco, no pasa nada. Y es así. O sea, me refiero, el ser humano vive en la incertidumbre y lo que nos está muchas veces privando de la libertad, como escribí esta mañana en mi Facebook, precisamente es la búsqueda de esa falsa seguridad y de esa necesidad de tenerlo todo controlado y estar apegado a todo lo que tiene. Y eso nos lleva al sufrimiento, ¿no? Y ahí ya entraríamos en todo el tema espiritual, etcétera, etcétera, pero que no es lo que toca hoy. Has dicho una cosa que creo que es muy importante, que es que activa uno de nuestros mecanismos más grandes de defensa, el COVID, porque toca una de las necesidades primarias, que es la necesidad de seguridad. Y asociado a la necesidad de seguridad está el concepto de la muerte. Un concepto que es como el sexo o el dinero, yo siempre digo que son como los tres conceptos más castigados, estereotipados y para mí encerrados, ¿no? Que hay en nuestra sociedad, tanto la parte de sexualidad como la parte de dinero, como el concepto de muerte, ¿no? Y es como lo tenemos realmente muy poco integrado. Entonces, claro, activa todas nuestras alarmas porque no estamos acostumbrados. O sea, esto, no sé, en países en los que ha muerto muchísima gente, el concepto de muerte, o sea, me viene mucho India porque tienen un concepto de muerte muy diferente al nuestro, ¿no? Pero también en México, bueno, hay en muchos sitios, ¿no? En que han dado una vuelta al concepto de muerte y yo siempre aconsejo mucho ver la película de Coco para entender un poco, si la has visto, ¿no? Para entender un poco una manera diferente de ver la muerte, ¿no? Una manera un poquito más amplia. Y es verdad que esto, esta situación, nos está poniendo en nuestra cara una de las cosas a las que más miedo tenemos, que es a la muerte. No sé si tú has podido observar, ¿no? Esto, que esto está pasando. Sí, precisamente, bueno, uno de mis temas siempre ha sido el concienciar a los seres humanos sobre la impermanencia, que es una de las ideas más predominantes en el budismo y en el hinduismo. Y de hecho, creo que es uno de los trabajos, como tú bien decías, ¿no? Si ya en el siglo XX el gran tabú fue la sexualidad, creo que el gran tabú del siglo XXI es la muerte, ¿no? Es el volver a ser capaces de integrar en la existencia del humano y de todo lo que hay en la naturaleza y en la tierra y en el universo, que todo es cíclico. Pero cuando digo todo es todo, relaciones, existencias y la nuestra propia, ¿vale? No vamos a entrar aquí en creencias de más o menos calado espiritual, pero indudablemente el enfoque de una persona que está atemorizada ante ese proceso de pérdida de lo que es la vida actual va a variar muchísimo al de una persona que entiende el proceso del final de esta experiencia vital como algo que es un simple trámite, ¿no? Un simple paso a otro estado. Eso para mí es fundamental. El concienciar sobre la muerte, el saber cómo se vive, el buscar información, el empezar a integrarlo y creo que ya es el momento en el que eso se nos está planteando de cara. Es que es así, ¿no? Es que es algo que está muy intangible todavía porque la gente ni siquiera realmente quiere pensarlo, ¿no? Pero es que esta situación ya nos lo pone tan diferente, ¿no? El concepto de muerte y el concepto de ver la muerte de otra manera, ¿no? Yo siempre digo una frase y como sé que vas a coincidir conmigo, te la expreso, que es que a mí no me da miedo morir, sino me da miedo no vivir, no vivir cuando estoy viva, ¿no? Entonces creo que es que este momento es como que nos pone eso, ¿no? Que realmente la vida es un instante, ¿no? Y si supiéramos y pudiéramos y yo soy humana y tú también y todos caemos, ¿no? En estos bucles es importante salir, ¿no? Saber salir, saber tener las herramientas del bucle, de poder sacarnos del bucle, de autosacarnos, como yo digo, pero si pudiéramos vivir el instante y darnos cuenta de que es tan efímero, ¿no? De que la vida y la muerte forman parte de la misma realidad, que no es vida sin muerte ni muerte sin vida, de que es un ciclo, como tú decías, y ver la muerte de otra manera, pero no la muerte solo de personas mayores, porque esto pasa mucho, ¿no? Es como, bueno, ha muerto pero tenía 90 años. No, se trata de ver la muerte desde otro lugar, tengas 80, tengas 20, tengas 30, tengas 40. Y esto es difícil, porque yo misma lo digo, lo pienso, lo siento, pero ojo, cuidado, como sea esa persona, tu hermana, tu madre, tu padre, ¿no? De repente todo se te remueve y es normal, ¿no? Pero si empezamos a tratar la muerte desde otro punto de vista, esto nos puede ayudar mucho al proceso, yo creo, yo lo siento así. Sí, incluso el propio concepto de la palabra muerte creo que está, de algún modo, un poco mal interpretado, ¿no? Porque se llama muerte a la falta de actividad o a la falta de energía en el cuerpo físico, ¿no? Pero realmente hay muchas personas consideradas vivas que realmente hace mucho tiempo que han fallecido. Es decir, son robots, son seres humanos sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de esperanza en nada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que empezando con que el concepto de muerte está un poco desvirtuado y muy temido un poco por el alejamiento que se ha producido, es importante que volvamos a sopesar todo esto. Porque yo creo que muchas veces estos procesos lo que nos ayudan a muchas personas es a revivir. Totalmente. Para empezar a decir, hostias, a ver si es que lo que estaba era muerto y lo que estoy empezando ahora es a vivir. Efectivamente. Y cuando empiezas a perderle miedo a la muerte, empiezas a vivir, ¿no? Que esto es como algo muy importante porque si estamos siempre con esos miedos que nos paralizan, realmente no estamos viviendo, ¿no? Entonces, al final, cuando le pierdes miedo a la muerte, empiezas a darte cuenta que este es el momento en el que empiezas a vivir. Sí, sí. Incluso el miedo a la muerte y a las personas que están en ese proceso lleva a que se produzcan escenas realmente un poquito tristes, ¿no? Como personas que están falleciendo solas, personas que no se les está acompañando en ese momento tan importante. Incluso yo he visto procesos de adelantar incluso la hora del fallecimiento de una persona en un hospital para poder quitar los restos lo antes posible. Porque lo que se tiene en esta sociedad hoy en día es a que eso no exista, ¿vale? A crear una muerte higiénica, ¿no? Como si dijéramos yo pulso un botón y mi familia desaparece y me quito de en medio y la vida no va a permitir eso. Porque nos va a confrontar de frente con nuestra propia vulnerabilidad y con la de todos nuestros seres queridos. Y es curioso que en este aspecto de la muerte siento que hemos ido para atrás, ¿no? Porque muchas veces yo he hablado con mis abuelos sobre la muerte y ellos, a pesar de que ahora le tienen miedo, están en esta sociedad actual, cuando se van a su pasado, a su infancia y a su adolescencia, muchos de nuestros abuelos han perdido hermanos.